Buenas tardes compañeras regidoras, el día de hoy las hemos convocado de oficio número 318 de abonado 2021 para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia Permanente de Cultura, Educación y Festividades Cívicas. Por lo que siendo las 13 horas con 28 minutos del día miércoles 15 de diciembre del 2021, y estando reunidos en la Sala María Elena Larios, ubicada en la planta baja en el interior de este honorable recinto, procedemos a hacer pase de lista y asistencia y declaración del corno legal. Regidora Maestra Betsy Magaly Campos Corona, presente. Regidora Licenciada Labrelena Martínez Rubalcán, presente. La de la voz Regidora Marisol Mendoza Pinto, presente. Existiendo el corno legal, pasaremos al punto número 2, que es lectura y aprobación del orden del día. Pongo a su consideración el orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del corno legal. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, presentación del plan de trabajo de la Comisión de Cultura, Educación y Festividades Cívicas. Punto número 4, asuntos varios. Punto número 5, cláusula. Por lo que les pido, se sirva a levantar la mano, señal de aprobación de este orden del día. Perdón. Gracias. Se aprueba el orden del día con unanimidad. Derivada de la propuesta del orden del día, pregunto a las integrantes de esta comisión, si alguna de ustedes tiene algún tema que quisiera generar en asuntos varios para esta sesión. No, nada más. Gracias. Una vez, siguiendo con el presente orden del día, pasamos al punto número 3, que es la presentación del plan de trabajo de la Comisión de Cultura, Educación y Festividades Cívicas, por lo que me permito dar a lectura del mismo. La Comisión edilice Cultura, Educación y Festividades Cívicas de la Administración 2021-2024, con eso procederá en el plan de trabajo, que a la vez la dice Introducción. La cultura y la educación han sido las fortalezas que nos han brindado las herramientas necesarias para otorgar la identidad en cada municipio, ciudad y lugar. Zapotlán en Grande no ha sido la excepción, considerada cuna de grandes artistas por el legado que nos han dejado sus hijos ilustres, el vocacionamiento educativo que le han dado las instituciones educativas superior y los grandes acontecimientos que nos han dado identidad a nuestro municipio. O Zapotlán en Grande es considerado como uno de los municipios con un acervo, valor y esencia cultural y educativa importante en el Estado de Cali. Dentro del marco normativo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, la acción segunda señala lo siguiente, los municipios investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán la facultad para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir la legislación, legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus perspectivas jurisdiccionales que organizan la administración pública municipal, regulan las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguran la participación ciudadana y vecinal. En base a lo anterior, la instalación de la Comisión de Cultura, Educación y Fiscalías Cínicas se deriva de los siguientes artículos. Artículo 37. Primero, el Ayuntamiento, para resolver el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponden conocer, organiza comisiones edilicias permanentes o transitorias. Dos, en su primera sesión del Ayuntamiento, a propósito del Presidente Municipal, se designa de entre sus miembros a quienes deben integrar las comisiones edilicias permanentes de conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En este sentido, la idea de la Comisión de Edilicia Permanente de Cultura, Educación y Fiscalías Cívicas para la Administración Pública, evocó su sesión de instalación el pasado 18 de octubre del 2021 en las instalaciones del Ayuntamiento de Zapotón de Grande. Teniendo como atribuciones esta comisión, el reglamento anterior del Ayuntamiento de Zapotón de Grande y como atribuciones de las comisiones las siguientes. Artículo 40. Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones. Reacción primera. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos tornados por el Ayuntamiento. Segunda. Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos, e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son tornados. Tercera. Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública municipal que correspondan a sus atribuciones mediante la presentación de informe y la participación en los procesos de planeación y presupuestación del municipio. Cuarta. Estudiar y en su caso proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el Estado, los municipios y los particulares respecto de las materias que le correspondan en virtud de sus atribuciones. Y quinta. Designar de entre sus miembros un representante para que entere el consejo municipal que le corresponde. Segundo. Cuando los informes a que se refiere la sección segunda del párrafo anterior fije la postura del Ayuntamiento respecto de determinado asunto o se pronuncie respecto del Estado que guarda la Administración Pública Municipal para que los mismos tengan validez, deben de ser votados y aprobados por el Ayuntamiento conforme a lo que se establece en este ordenamiento. Artículo 49, número 1. Las comisiones tienen derecho a obtener del presidente municipal o de los órganos, dependencias y entidades que lo auxilen, los antecedentes, datos o información que obren en su poder y resulten precisos para el desarrollo de su función. 2. Las comisiones tendrán que acortar para estudiar y supervisar que se ejecuten los acuerdos que apruebe el Ayuntamiento y las disposiciones legales aplicables a la Administración Municipal. 3. Las comisiones tendrán que acortar para requerir a los servidores públicos de la Administración Municipal por escrito la información que requieran para atender los asuntos que les corresponde conocer y resolver. 4. Los municipios están obligados a guardar reserva en relación con la información que obtengan conforme al párrafo anterior. Artículo 52, la Comisión Edilicia de Cultura, Educación y Gestión de CIRCAS tiene las siguientes atribuciones. Primera, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a la promoción y fomento de la actividad cultural en el municipio. Segunda, procurar que dentro del municipio se promuevan las acciones tendientes a la promoción de la cultura en dos manifestaciones, favoreciendo el acceso a las clases populares. Tercera, recibir y valorar la información relativa a los planes y programas culturales, así como de los gastos erogados en la materia. Cuarta, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de educación. Quinta, evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales con funciones culturales y educativas y con base en los resultados y las necesidades operantes. Tercera, proponer las medidas pertinentes para orientar la política educativa y cultural que debe emprender el municipio. Sexta, cuantificar con las autoridades federales, estatales y municipales en todo lo referente a la promoción y difusión de la educación en todos sus niveles según los planes y programas respectivos. Séptima, estudiar la convivencia de la celebración de convenios y contratos con la Federación, el Estado, los municipios y los particulares respecto del comento de la cultura y el servicio público de educación. Y, octava, proponer las políticas relativas al programa de actividades cívicas del Ayuntamiento. ¿Integración de la Comisión? La Comisión de Cultura, Educación y Justicia Cívica se integra con los siguientes regidores. Presidenta, servidora, maestra Marisol Mendoza Pinto, Bocales, licenciada, maestra Betsy Magali Campos Corona y licenciada Laurelena Martínez Rivalcabre. La presidencia de la Comisión de Diricia Permanente de Cultura, Educación y Justicia Cívica para la Administración Pública del Municipio de Zapotán y Grande, Jalisco, hace llegar a las y a los regidores integrantes de esta comisión la propuesta del Plan de Trabajo para el año 2021-2022. Nimo, que busca dar a conocer la razón de esta Administración en los rumbos de cultura y la educación, por ello yo mismo les presento la misión que es coadyuvar con las actividades federales y estatales en la Comisión y División de Educación y la Cultura a través de los diferentes mecanismos de participación honesta, responsable y transparente y de esta manera comunitar entre la población sacoctuense los valores de identidad y pertenencia, así como la valoración de su cultura y educación como medios para desarrollar dichos valores. El Plan de Trabajo para esta Comisión se propone de manera específica lo siguiente. Número uno, instalar y operar de manera eficiente el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, dos, instalar y operar de manera eficiente el Consejo Municipal de Cultura, tres, acrecentar el conocimiento público de los hijos y los hijos del municipio a través de actividades cívicas, cuatro, valorar la historia de los apoteenses que han dado identidad al municipio y que nos han sido reconocidos, cinco, proponer ante el cabildo el calendario de actividades cívicas y culturales del municipio, seis, cuatro, igual con las autoridades educativas para garantizar una educación de calidad para los apoteenses y siete, promover desde la intervención a acrecentar la identidad de los apoteenses en materia de cívica. Esta es la propuesta que se les hace atentamente Ciudad de Maltalisco, Música de San Antonio Grande, Diciembre 15 del 2021, 13, año 2021, año de la aniversidad natalicio del escritorio diplomático Guillermo Jiménez, Presidenta de la Comisión Permanente de Cultura, Educación de la Comisión Permanente de Cultura, Educación 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 Permanente de Cultura, No sin antes agradecerles a las presentes su asistencia y siendo las 13.43 minutos del día miércoles 15 del mes de diciembre del año 2021, damos por clausura esta sesión y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.